Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago, lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver en un mensaje de amor que te quieren decir estas cartas. Un mensaje que venga de la parte de esa personita que tienes en tu mente. Redes sociales. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Entonces, tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. ¿Ok? Mira, pues, una personita que quizás a lo mejor ya no está contigo por lo que estamos viendo. Una persona que en verdad tiene cierta nostalgia y por eso es que está viéndote, espiándote en las redes sociales. Sí que te lo digo. Vamos y saquemos aquí una cartita porque quiero ver qué otra cosa te pueden estar diciendo. Escribiendo quizás tus seres guías, quizás a lo mejor tu ser interno o quizás esa personita que tienes en tu mente. Y dice, mensajes de lejos. Vienen mensajes, ¿sabes? Hay esperanzas. Vienen mensajes para ti. Saquemos otra carta más antes de empezar con la lectura predictiva que la voy a utilizar. Lo voy a hacer con los arcanos mayores. Hay una llave acá. Tienes tú una gran... Tienes el chance de abrir este cofre y tomar tus propias decisiones. Esto quiere decir, cáncer, que más para el futuro vendrá algo en la que tengas que tomar una decisión y abrir este cofre. Eres tú y solamente tú quien tiene esa llave. Te está espiando en las redes sociales. Le encantan tus fotos. Está nostálgicamente espiándote. Muchas tentaciones de escribirte un comentario. Pero eres tú quien tiene la última palabra de aceptar todas estas cosas o no. Y aparte de todo, tienes mensajes de lejos. Hay mensajes para ti. Entonces, siendo así, vamos a ir sacando ya definitivamente acá. Estas lecturas... Esta lectura predictiva para el futuro. Para una proyección a futuro. Y vamos a ver qué nos quieren decir. Recuerda, ¿no? Es una persona que muy nostálgicamente quizás te está espiando. Está buscándote en las redes. O a lo mejor no se atreve, pues, a hablarte directamente por alguna razón. Pues, vamos a ver qué puede ser. O a ver si sale. Pero aquí en este caso no quiero hablar del pasado. Sino lo que me quiero reflejar es en el futuro. Lo que viene para ti y para con esa personita. O para quien te hayas tú visualizado. ¿Ok? Vamos, pues. Una persona que, aunque no tiene todavía decisiones de amor, le da mucho... No quiere arriesgarse. Mira, es una persona que tiene como cierto miedo. Arriesgarse a que le vayas, qué sé yo, a dar un, como decir, un portazo. O a mirarle con ojos de... con ojos... no sé. Pero pareciera ser que como que te tiene cierto miedo. Una persona que, en verdad, te ve como lo máximo. Como lo más grande. Si antes no te veía así, ahora lo está... se le ha revertido todo, ¿sabes? Ahora sí es verdad que esta personita, yo no sé qué va a pasar. Una persona que se quiso ir y tú quizás no la detuviste. Quizás por tu manera de ser. Quizás porque tú eres alguien que de verdad sabe dónde van tus dignidades y tus valores. Ahora duda si en verdad quizás hasta tú le quisiste. Y por eso es que esta persona te mira como desde lejos. Como muy quedamente, como muy, digamos, genuino, no genuino, sino como con cierta pena, con cierto... Le da como cierta pena tener que tú te des cuenta de que te está mirando, que te está observando, ¿sabes? Lo está haciendo como muy escondida. Es una persona que la distancia le ha hecho reflexionar y mucho, ¿sabes? Y tanto que tú le amaste y ahora solo ve en ti indiferencia. Y esto es una clave para ti. Eres tú quien va a poner esa indiferencia o no. Eres tú solamente quien tiene la última palabra acá. Mira, esta persona en verdad sí que se siente aquí está. Está regresando esa persona definitivamente. Aquí no hay duda, mi querido cáncer. Esta persona necesita regresar muy a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de que le salen muchas cartas invertidas, que no son necesariamente negativas, pero que si son un peso para esa persona, esta persona al final su corazón le está dictando que lo mejor es que te haga el frente. Te dé la batalla, te dé el frente. Sabe muy bien que esta relación se terminó, pero esta persona igual no termina de desconectarse. Y aquí lo estamos viendo claro con esta carta y la carta que está hablando aquí de las redes sociales. Esta persona que te espía por las redes está muy pendiente de lo que estás haciendo. Quiere saber si estás saliendo con alguien, por cierto, le gustaría investigarlo a fondo porque no muere de los celos quizás del pensar que puedas estar saliendo tú con alguien. Así que te lo digo. Y aquí mira, aquí estás tú tranquilo o tranquila. Te veo que vas a estar muy bien. Recuerda que esta es una lectura proyección a futuro. Te veo muy bien. Te veo que sigues adelante con tu vida cada día más radiante, más hermoso, más hermosa. Y de verdad, como decir, yo sigo adelante con mi vida. Esta persona, pues, que es que le vaya bien, está espiándome o está buscándome, pero si no me busca, si no me si no me da la cara, yo no puedo saber nada. Pero eres tú al final quien tiene la última palabra y eso, esa energía la está notando esa persona como una energía como que te está viendo prácticamente inalcanzable. Eso es lo que pasa. Pero el juicio le está hablando a esta persona como diciéndole termina de manifestar lo que tengas que manifestar. Termina. Lo que pasa es que es algo un poco quizás tímida la persona, pero está tomando decisiones. Aquí está muy tranquila y mira lo que viene más adelante. Viene como decir, viene ahora o va a venir esa persona con un poco más de fluidez. Aunque no tenga esperanzas esa persona, aunque sienta que no hay esperanzas, es una persona que en verdad se siente débil, pero de verdad su intuición le está hablando. Necesita conversar contigo. Es la rueda de la fortuna la que está aquí. Y quizás a lo mejor el destino los va a volver otra vez a unir por alguna razón, porque la rueda de la fortuna aquí está como diciendo hay que hay que tenemos que arreglar esto. Esto no se puede quedar así. Aquí están pasando cosas que no se terminan de que no terminan de encajar. Es necesario una vuelta. Por eso es que la rueda de la fortuna va a dar otras vueltas más. Es cierto, una persona que en verdad tiene todavía muchas nubes alrededor porque no está segura, siente que hay muchas dudas todavía, se siente un poco incapacitado, incapacitado. Es el miedo, es la angustia de pensar que le vayas a dejar o que le vayas a dar un portazo. Y es cierto también que a la persona todavía le falta un poquito de ajustarse, como de equilibrarse un poco, ¿sabes? Y de paso siente que a lo mejor no es justo estar en la situación en que está. Si supieras cómo se siente de angustia de esta persona, porque se quiso ir y tú no lo detuviste. Ahora esta persona está sintiendo que tú no le detuviste porque quizás tú no le querías, que a lo mejor ya tú le habías dejado de querer para ese tiempo. Ahora duda si en verdad le querías y la distancia le ha hecho reflexionar y muchísimo, ¿ok? Tanto que tú le quisiste a esa persona y ahora viendo esa indiferencia de tu parte, que no llamas, que no buscas, que nada, porque tú tienes la llave. ¿Eres tú quien decide ahora? ¿Eres tú quien da la última palabra? ¿Eres tú quien tiene el sartén o el toro agarrado por los cuernos? Así mismo, de sencillo. Vienen mensajes para ti. ¿Así? Así que te lo voy diciendo. Hay mensajes para ti. Y vamos a terminar aquí con unos mensajitos de los ángeles y vamos a ver qué otra cosa te quieren decir, ¿ok? Así que tenlo presente. Eso es lo que le pasa a esta persona. Una persona que es muy tímida y que siente, te ve muy lejana, te ve ya como muy arriba. Siente que de verdad todo está perdido. No sé qué le pasa a esta persona. ¿Por qué lo siente así? Vamos a ver. Y dice que eso, mira, ¿ves? ¿Qué te dije yo con esta carta? Esto depende de ti. Tú tienes la llave, tú tienes la cerradura y la llave de todo esto, tú tienes el cofre para abrir esto y eres tú y solamente tú, cáncer, quien tiene la última palabra. Eres tú quien dirá sí o le dirás por aquí no, sigue derecho, ¿ok? Ahí te dejo yo con esa lectura. Y eso es lo que teme esta persona que sabe ahorita que es la que está débil, es esa persona. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.